pasó a la clandestinidad, nadie sabe dónde está, se hizo humo. Para muchos resulta obvio que Silva ya estaría fuera del país, pero persiguiendo su rastro, Marco Vázquez y Jimmy Rodríguez han accedido a la declaración de un colaborador eficaz que revela que el prófugo Silva tuvo dos asesores en las sombras. Uno de ellos sería clave, Oscar Santander, un poderoso empresario que es dueño de una aerolínea. ¿Qué sabe este empresario de la fuga del ministro favorito de Pedro Castillo? Los detalles en el siguiente reportaje. Un amigo con aviones. Hola, buenas noches. Soy Marco Vázquez, el señor Oscar Santander, por favor. Sí, con él, buenas noches. ¿Dónde está Juan Silva? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo soy periodista de Panamericana Televisión, señor Oscar. Sí, me lo sé, ¿qué tal? El ex ministro, paisano, amigo y, según la fiscalía, cómplice de Pedro Castillo, lleva 142 días prófugo. Para nadie es nuevo, el ministerio de transportes ha sido conocido como el más corrupto y es así, pero eso tenemos que terminar y nosotros hemos venido para eso. Nadie da razón de él. Los 50 mil soles que se ofrecen por una pista o por entregarlo, han quedado cortos, igual que su sinvergüencería. Para que ustedes vean que realmente nuestra intención no es venir aquí a pensar, como antes ha sido, que el ministerio puede ser su gaja chica. Aquí no hay. Por lo que la investigación fiscal y sus colaboradores han llevado a conocer a nuevos personajes de alto perfil que se vinculan al poderoso ministro de transportes, Juan Silva, cuando estaba en la cúspide. En la ciudad de Lima, siendo el día 17 de agosto de 2022, se identifica el colaborador CE-02-5D. Hay tres obras importantes que se habían identificado hasta ese momento, las cuales eran Puente Santa Rosa, Juliaca y una tercera que no me acuerdo el nombre, cuyas obras estaban destinadas a las empresas que recomendaban Julio Bravo y Oscar Santander, asesores en la sombra de Juan Silva. El 17 de agosto pasado, el colaborador CE-02 aseguró que el prófugo acusado por coimero Juan Silva tenía dos asesores en la sombra, cuyas obras estaban destinadas a las empresas que recomendaban Julio Bravo y Oscar Santander, asesores en la sombra de Juan Silva. Panorama puede afirmar que Oscar Santander, llamado asesor en la sombra, es Oscar Alfonso Santander Velásquez, un empresario dueño de una aerolínea especializada en vuelos charters y viajes en jets de lujo. Juan Silva tenía su amigo con aviones. ¿El señor Oscar Santander, por favor? Sí, con él, buenas noches. Yo soy periodista de Panamericana Televisión, señor Oscar. Sí, señor Oscar, sí, ¿qué tal? Y en una de las declaraciones hay un colaborador, que es el colaborador 2, que lo ha mencionado usted en el sentido de su amistad o relación que tendría con el señor Juan Silva. Oscar Santander ofrece desde vuelos privados en jets de lujo, vuelos de carga hasta charters. La flota que muestra y ofrece como servicio es innumerable. No se sabía que Santander se había vinculado a Juan Silva Villegas. En varias reuniones fuera del ministerio y en palacio de gobierno, incluso, como veremos más adelante, llegando a recomendar hasta a viceministros. ¿Cuál era la relación que usted entabló con el exministro? Bueno, no, de amistad o relación de esa no, no. En realidad, yo tengo un proyecto desde la época de Oriante Humala, que ese ha sido el motivo de mis visitas también al palacio de gobierno. Es por presentar una carta al presidente indicándole que tenga inversiones por 40 mil millones de dólares por hacer acá y que eso lo necesita para respaldo del gobierno, para avalar los bonos que el Estado me debe. Entonces, llamó la atención de ellos y dentro de las obras, en la primera entrevista que tuve, dentro de los megaproyectos que tengo por desarrollar, tienen que ver con transporte. Entonces, en la invitación, en la primera reunión estaba él, que me invitó el presidente, que al palacio estaba el señor Juan Silva y ahí nos conocimos. Óscar Santander, empresario aeronáutico, asegura que tenía proyectos por 40 mil millones de dólares, que se los expuso a Pedro Castillo y que ahí estaba Juan Silva. Lo conocimos con el señor Silva por la reunión que tuvimos ahí, cuando yo le expongo el proyecto mío en el PowerPoint. El registro de visitas de palacio de gobierno, en efecto, lo ubica con cinco entradas entre agosto y noviembre del año pasado, algunas con estancia de cinco horas dentro. Sin embargo, las primeras visitas se anotaron como si él proviniera del mismo Ministerio de Transportes. ¿Cómo se relacionó con su amigo conocido y o asesorado Juan Silva? ¿Cuántas veces se reunió con Silva después? No tengo idea, debo ver una reunión unas cinco o seis veces. Sí, 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 pero nunca en el MTC, siempre afuera. La relación se fue extendiendo porque él, como recién se instalaron, necesitaron ayuda con el tema de gente idónea que los ayude a manejar su ministerio. Y ahí recomendé a algunas personas, es todo. El colaborador declaró en dos jornadas distintas acerca de Óscar Santander, siempre junto a otro más, como asesor de Silva e identificando obras de cientos de millones de soles en Provías Nacional para direccionarlas. Por esta razón es que Marco Villaverde García recomendó para Provías Nacional a Jorge Ñagüe Sibiriche. En el caso de Jorge Ñagüe, ha sido nombrado por el ministro Silva como director de Provías Nacional, área en la que Juan Silva, a través de sus asesores, Julio Bravo Sánchez y Óscar Santander Velásquez, habían detectado tres contratos millonarios, por montos que superan los 300, 400 y 700 millones de soles. El dueño de una aerolínea de jets privados se volvió cercano y asesor del ministro de Transportes y Comunicaciones, según el colaborador Óscar Santander, acepta incluso que él fue quien dio el nombre del viceministro de Comunicaciones a Juan Silva. Él dice que usted lo ayudó en algunas recomendaciones para los cargos, para organizar el ministerio. Eso es lo que me está diciendo. Eso sí, por ejemplo, yo recomendé al señor Harold Mora, que fue su primer viceministro de Comunicaciones, creo. Sí, fue Comunicaciones y yo lo recomendé a él, sí. Santander recomendó a un vice para Silva, que sí fue juramentado. El colaborador, que no tendría por qué conocer a Santander y su relación con Silva, empieza a cobrar verosimilitud. Por ejemplo, yo recomendé al señor Harold Mora, que fue su primer viceministro. Harold Mora Rojas fue el primer viceministro de Comunicaciones que nombró el prófugo Silva. En pocos días fue puesto al descubierto en exclusiva por Panorama, por plagiador. Revelación que apunta nada menos que al flamante viceministro de Comunicaciones. Y sin citar la fuente, es evidencia de un esforzado Control-C más Control-B. Y por falsificador. Mora Rojas engañó al Estado en el 2015. Falsificó una constancia de trabajo para alegar experiencia y para obtener un puesto de trabajo en el que no estaba calificado. ¿Por qué un empresario dueño de una aerolínea habrá sacrificado tiempo y esfuerzo con Juan Silva? ¿Por qué el colaborador eficaz lo identifica como asesor en la sombra del prófugo? Junto a Julio Bravo Sánchez. ¿Se acuerda de él? Julio Bravo es una persona que me presentó con Juan Silva. Sí lo conozco, sí lo conozco porque me quería ayudar para llegar al presidente para que escuchara mis propuestas. Juan Silva representa hoy a la impunidad. Con intentos de entregas fallidas, nadie sabe dónde está. Su abogado se esfuerza en decir que no ha salido del país. Pero una parte de los investigadores, luego de ver lo que deseaban con Pacheco y el sobrino, mandando a Beder Camacho a las embajadas, piensa que Silva ya voló fuera del país. Lo conozco, señor Silva, por la reunión que tuvimos ahí, cuando yo le expongo el proyecto mío en el PowerPoint, sí me pidieron ayuda, el mismo presidente inclusive en algún momento me pidió recomendaciones y yo ahí recomendé mucho, por ejemplo, para el tema de ministros. Es más, habíamos llegado a hablar con Ricardo Márquez para que sea su premier, para que sea su primer ministro. Me prestaron un poco de atención, me hicieron hablar con Ricardo Márquez y con otras personas ministeriales también, pero nunca los tomaron de serio. Acordamos una entrevista presencial con el empresario Oscar Santander para mostrarle los documentos que lo señalaban como asesor en la sombra y para preguntarle si había visto a Silva o si él lo había contactado directa o indirectamente por ayuda, antes o ahora. Él nos dijo que tuvo una lesión y canceló el encuentro. Insistimos por una entrevista por Zoom, pero nunca nos contestó. La relación se fue extendiendo porque él, como recién se instalaron, necesitaron ayuda con el tema de gente idónea que los ayude a manejar su ministerio y ahí recomendé a algunas personas, es todo. Siempre empresarios grandes, en este caso con aviones alrededor. Y aquí están, por supuesto, las actas de la declaración reservada del colaborador eficaz número 2, la del 11 de agosto de 2022 y la del 17 de agosto del 2022. Esto con papel membretado del Ministerio Público. Por lo visto...